Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La mayoría de las cosas no las podéis usar. ¿Vale? Tienen derechos de autor. Pero hay una iniciativa que se llama Creative Commons para que las personas como yo, que hacen vídeo y quieren ponerlo para que lo use todo el mundo, tengamos una protección legal. ¿Vale? Pero si tú pones los vídeos para todo el mundo, sí, pero yo lo pongo bajo los derechos Creative Commons, que son los siguientes. Son cuatro que luego se combinan. Lo rojo es Copyright. Lo de Copyright no lo podéis usar. Pero luego, si veis este logo en algún lado, lo podéis usar con algunas condiciones. ¿Vale? Lo que es de dominio público. No tiene Copyright. Ahora han hecho una película de Winnie the Pooh. Pero de terror. ¿Por qué no la han hecho antes? Porque los derechos de Winnie the Pooh los tenía alguien. Pero cuando pasan 70 años, 80, depende del país, se liberan los derechos. Y ya nadie tiene derechos privativos sobre eso. Y lo puede usar cualquiera para lo que quiera. Mickey Mouse también va a ser liberado. Con lo cual tú puedes hacer películas de Mickey Mouse, aunque no seas Disney. ¿Vale? Pues eso. Pasa a ser de dominio público. Los libros. Hay libros que ya yo puedo coger un libro de autores de hace 200 años y publicarlos yo. Porque no es de nadie. Lo puede hacer cualquiera. Luego hay algunas restricciones, que son cuatro. ¿Pero eso sería planje o no? No. Ya no. Ya no, porque no es de nadie. No es de nadie. Ya, pero no. Ya, ya. Lo suyo es que era tu personaje, pero esta gente hizo la peli de Winnie the Pooh, bueno. ¿Y encima no tengo nada? Cuatro restricciones. Atribución, que pone aquí buy, que quiere decir por. Es que yo tengo que decir quién ha hecho lo que yo comparto. Por ejemplo, mis vídeos. Si alguien los comparte, ya va a salir mi nombre. Porque se ve mi canal y ese. ¿Ok? Entonces, yo digo que si tú, vale, yo te dejo que usen lo que yo he hecho, pero tienes que decir que lo he hecho yo, para darte publicidad. ¿Vale? Compartir igual. Compartir igual. Permite obras derivadas bajo la misma licencia o similar. ¿Vale? O sea que si yo comparto algo y tienes que poner mi nombre, si esa persona lo comparte con otro, la otra persona que lo use también tiene que poner mi nombre. ¿Vale? Es como si se corrieran los derechos. ¿Vale? Todo el que lo comparte tiene que poner mi nombre. No comercial. Obliga que la obra no sea utilizada con fines comerciales. Por ejemplo, yo hago una canción y Rodrigo la quiere usar en su película. Si Rodrigo va a ganar dinero con su película, no puede usar mi canción. Mi canción solo va a usar gente que haga algo que no va a ganar dinero con ella. ¿Me explico o no? Porque yo no quiero que nada. O sea, hago yo una canción y tú vas a ganar dinero de tonto, ¿no? Y yo, no. O sea, no. Si yo te la dejo gratis, si no te la cobro. Si yo te la dejo gratis, tú la tienes que usar gratis. Si no te la cobro yo. Y no derivativo, no derivada, no permite modificar la obra de ninguna manera. Por ejemplo, si alguien coge un vídeo mío y lo monta de otra manera, yo no quiero. ¿Vale? Porque puede coger todos los fallos de mis vídeos y montarlo. Y ver, mira el tío que tonto es. ¿No? Yo no quiero que nadie coja lo mío y lo copie. Y lo cambie. Si tú lo tienes, ¿cómo está? Porque alguien puede coger algo mío y decir que es suyo. Yo hago una pintura. Y alguien la ve y dice, ah, pues yo le voy a cambiar tres cosas y digo que es mía. Y la vendo. No. Es ilegal. ¿Vale? Lo mío yo lo comparto. Que lo comparta tal y como está y no comercial. Y compartir igual. Que lo compartan igual. Que no pueden ganar dinero con ellos y que lo compartan tal como está. ¿Vale? El que lo comparta o no el que lo comparta sea igual. ¿Me he explicado más o menos o no? No voy a hacer que copie ahí esto. Solo esto. Ya está. ¿No ve? ¿No ve?